¡Wooow! A ver si merece la pena o no, seguir con Destiny y prestar la atención y darle a ver cuando cambia O por cualquier motivo, ¿vale? Porque quiere informarse y ya está de lo que viene De cualquier modo, no os spoileéis, hace falta, ¿vale? Vamos a pasar por esta información y en particular algo que se ha encontrado en la web de Bungie Que es realmente interesante, o sea, en la misma web de Bungie Luego vamos a pasar también por la filtración, por lo que queda, o sea, la gran filtración de Discord Tal, lo que queda por ocurrir, os explicaré exactamente lo que querían decir con lo de Halo ¿Vale? Que es una pregunta que me habéis hecho, he estado haciendo muchos, ¿vale? Sobre la filtración que hubo de Halo, que cuándo ocurrirá, que qué onda, ¿no? Pues os voy a explicar todo eso y más, pero de nuevo, no hace falta expulgar eso Y, por cierto, o sea, cómo no, o sea, esto es una filtración y pese a que no se haya equivocado en nada Pese a que esté en lo cierto ahora mismo, pueden llegar a cambiar las cosas, o sea Tomaos esto como lo que es una filtración, es importante estar informado del juego Si te interesa, pero no es algo que tengas que tomar por seguro O sea, esa es mi mejor forma de describir una filtración, ¿vale? Si te interesa, pues está genial informarse, pero incluso aunque sea real pueden cambiar así No toméis esto como algo que va a ocurrir, seguro Dicho eso, ahora sí, vamos a pasar a ello El patrocinador del canal Blazing Boost es un servicio de ayuda en Destiny 2 Enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir, depende qué cosas, o necesitan ayuda Y, si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis Es una pregunta que a veces me hacéis, si hace falta compartir, no hace falta Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta O simplemente para mejorar o jugar, depende qué actividades Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea Este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas De hecho, bastantes más Así que, dicho eso, si os interesa, os dejaré links con descuento abajo en la descripción Para empezar rápidamente, pasamos por el calendario de temporada del simbionte Lo que nos queda, vale, es que desde el 6 de julio hasta este 3 de agosto Es decir, cuatro semanitas, tenemos solsticio de héroes Como no, vale, aprovechad para descansar un poco Y, bueno, realmente farmear esas armaduras no es precisamente un descanso Pero, bueno, tomaoslo con calma Vale, como veis, el 3 de agosto también aparece solsticio de héroes como con la luz Sin embargo, el 10 de agosto es como si volviese la noche interminable He visto algunos, mira, no voy a hablar de la historia ahora Os quiero recordar esto rápidamente Como veis, también tenemos un estandarte de hierro el 3 de agosto Y el último, por cierto, de la temporada Y luego el 24 de agosto nos revelan el futuro de Destiny 2 Seguramente hablen de la reina bruja, temporada 15 y el futuro Ahora, antes de pasar a los spoilers Ya os lo he mencionado al principio del vídeo Pero quería aprovechar este otro momento para recordaros que la verdad Ha estado genial toda esta temporada Vale, sí, seguimos esperando otro exótico Ya a estas alturas no creo que llegue a esta temporada Vale, pero de cualquier modo ha estado genial Hemos tenido un montón de historia cada semana hasta el día de hoy Vale, y no creo que sea necesario en... Spoilearse ahora mismo Hay otros momentos en la historia de Destiny En los que ha sido como más necesario Vale, simplemente pues para saber si merece la pena o no quedarse en Destiny O por cualquier razón, vale De cualquier modo, pues eso, no creo que merezca la pena Ahora, sé que muchos de vosotros habéis seguido los leaks Vale, habéis visto que todo se ha ido cumpliendo Y os preguntáis por algunos en particular Muchos me habéis estado preguntando por el de Halo Y hay algo muy importante que explicar respecto a eso Así que ahora vamos a pasar a todos los leaks que aún no se han cumplido Os aviso por última vez, vale Antes de pasar a ellos Ahora, aquí tenéis la filtración de Discord Ahora, en varias ocasiones hemos mencionado La veracidad de esta filtración, vale Lleva rondando, se supone que desde la temporada 13 Vale, pero como mínimo hay confirmación de que ha estado aquí desde abril Es decir, antes de temporada 14, por supuesto, vale Y nos ha dado muchísima información Toda la que no está en amarillo, vale Son cosas que ya han ocurrido y que se han cumplido tal cual Vale, una cosa que por ejemplo no se ha cumplido tal cual Es esto, vale Como veis en temporada 15 Y vamos a tener las nuevas armas de Ciudad Onirica, vale Y también las del altar Con nuevas ventajas Pero eso ya lo hemos tenido Es decir, que lo han adelantado, vale De cualquier modo se ha cumplido, vale Y el resto de cosas que no están señaladas en amarillo Se han cumplido Así que es muy interesante tener en cuenta el resto de cosas De nuevo, si no queréis spoilearos Ahí está el último aviso Vamos allá Para empezar están los nuevos aspectos de Stasis, vale Deberían haber tres, uno para cada clase y cuatro fragmentos Cada temporada hasta la Reina Bruja, nos dice Y así ha sido cada temporada Así que es de esperar que la próxima temporada Hayan otros tres aspectos Uno para cada clase y cuatro fragmentos Stasis Ahora, dice que temporada 15 empieza a finales de agosto Vale, es de esperar, vale Ya sabíamos que termina el 24 De cualquier modo, ahí está lo interesante Dice, habrá una nueva mazmorra en algún momento durante este año Es como casi de esperar, vale Porque no hemos tenido ninguna este año Y el año pasado, de hecho, tuvimos dos Tuvimos el Foso de la Herejía y Profecía Final de Año De cualquier modo, el siguiente es Estos son, por cierto, spoilers de la incursión de la Reina Bruja Y dice que Sabathun no será la jefa final Tampoco Shiwarath ni Kuria Luego dice que Eramins regresará en algún momento Y dice pronto, en particular Ahora, os hice un vídeo hablando de eso Vale, y explicando todos y cada uno de los detalles que apuntan a esto Y ni siquiera menciono la filtración, vale Haciendo caso de esto es más que probable Ahora, grandes spoilers de la Reina Bruja y Año 4 Nos dicen Dicen, Sera, no leas si no quieres spoilearte Vale, ya pasamos por ellos Pero si no los conocéis y queréis continuar con esto De nuevo, ya os he avisado 20.000 veces Así que, dicen Osiris fue reemplazado por Sabathun Algo que de hecho ya se ha hecho más evidente dentro del juego Y dice, ella ha estado detrás de la mayoría de eventos este año Nos daremos cuenta en temporada 15 Y ella nos dará al verdadero Osiris de vuelta Así la liberamos de su gusano Vale, mira, ya he hablado mucho sobre el lore y la historia Y la verdad que esta filtración No cambia mucho la idea que tenía Sobre lo que íbamos a hacer Vale, como os digo Sabathun necesita nuestra ayuda Creo que es buena Pero también que está obligada a engañar Y a mentir Bueno, ya os lo expliqué al detalle Así que continuamos También dice que se llamará La temporada 15 Temporada de los perdidos Season of the Lost Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta Para lo que viene después Lo que se ha encontrado recientemente En la mismísima página de Bungie Vale Dice que también Mara regresa Que la Ciudad Unérica tiene su conclusión Y que habrá poseídos y renegados Casi que es de esperar Lo del regreso de Mara Ya lo sabíamos Ciudad Unérica pues esperamos también Que termine su historia Vale, relacionada con la maldición La relación que tiene con Sabathun y demás Ya veremos Vale, continuando Dice Al 30 aniversario de Bungie Dicen Habrá un pack comprable Entre el 15 y 16 Ahora Durante Al menos La primera vez Que la mencionamos Creo que nos referimos a esto Como días Porque es que el mismo post Que hablaba de esto Se refería a los días Pensando que era como poco después Del día de Bungie Es decir Lo que vendría a ser este 15 o 16 De julio Pero no es el caso O sea Lo que más sentido tiene Es que se refiera Entre la temporada 15 y 16 Vale Es decir Que entre Bueno de hecho Esta pedazo de temporada Que será de 6 meses Tenedlo en cuenta Pues se supone Que durante ese periodo Vale Entre la temporada 15 Y lo que quede Hasta que llegue la reina bruja Aparecerá lo siguiente Esa es la idea Vale Y como de nuevo Es una filtración Puede cambiar todo Así que Recordad eso Pero dice Que Bungie quiere La magnum De Halo Combat Evolved En el pack Vale En este pack Que estará disponible Entre el 15 y el 16 O sea Las temporadas 15 y 16 Quiere Vale Ya veremos si aparece O no Vale Pero Está ese dato También habrá un exótico único Llamado Dungeon Vale O Mazmorra Eso nos hizo pensar Que quizás se refirió a Mazmorra Pero en principio Es un exótico único Como veis aquí destacado También dice que habrá Contenido de Destiny 1 Que regresará Vale Muchas en mayúscula Aventuras exóticas Armas Y armaduras Celebrando a Bungie Así Como su relación Con Halo Y Marathon De hecho Muy recientemente Ayer mismo Hablamos sobre Las relaciones Con Halo Y Marathon En particular La de Halo Algunos me habéis preguntado Personalmente Creo que No está tan relacionada Al menos Como Marathon Vale En Marathon Por ejemplo Hemos visto la relación En Mida Multierramienta Mida Y como Laxmi De hecho Destaca que procede De otra línea temporal Explicaría esa relación Entre otros datos Vale De cualquier modo Está genial O sea Suena genial De nuevo Es una filtración No quiero ni ilusionaros A vosotros Ni ilusionarme yo Vale Pero Teniendo en cuenta Que la temporada 15 Se extenderá Hasta 2022 Al menos Que lancen la reina bruja Es decir Medio año fácilmente Podría ser Pues estaría genial Que hicieran algo así Es decir Que lanzaran un montón De contenido De Destiny 2 Perdón De Destiny 1 Algunas aventuras exóticas Y pues también Celebran Los 30 años De Bungie Ahora Un dato muy importante Respecto al aniversario Del 30 de Bungie Técnicamente El estudio Inició Ahora no recuerdo Si era en junio Julio Os avisé De hecho Del día que fue El aniversario De Bungie En términos De cuando Inició el estudio También el día De Bungie Fue este mes El 7 del 7 de julio Vale Sin embargo El día que lanzaron Su primer juego Si no me equivoco Aquí lo tenemos El primer juego De Bungie Fue Operation Desert Storm Al menos Oficialmente Bajo el nombre De Bungie Vale Anteriormente Ya lanzaron Nob Vale Que fue un juego Gratuito Vale Pero digamos Que el primero oficial Lanzado por Bungie Fue Operation Desert Storm Como veis El octubre De 1991 Se podría decir Que el aniversario Es el octubre De 1991 Mucha gente De hecho Coincide con ello Entonces Casi que encajaría Vale Con que sea Entre la temporada 15 y 16 De nuevo Esto es una filtración Vale No quiero ilusionaros Pero es para Informaros correctamente Sobre a que se refiere Con entre 15 y 16 Probablemente sean Las temporadas Vale Y si hablamos Del 30 aniversario Y no contamos En plan la fecha En la que se creó El estudio Sino en la que lanzaron Su primer juego Oficial Pues sería En octubre Vale Al margen de eso Nos continúa diciendo Que habrá un quinto elemento Es de esperar Vale Y dice que es un sistema Oposito O sea Opuesto Vale Y es el elemento Vapor Vale Pensad en el tipo de daño Que causa como La Zorn La Espino Vale Damage over time Daño por tiempo Así que supongo Que será algo similar A un efecto veneno Vale Que te causa daño Por el tiempo Ahora se me ocurren Muchas cosas que hacer Con eso Vale Pero no vamos a divagar Por eso Luego En la temporada 15 Dicen que quieren añadir Montones de nuevas temporadas En la mazmorra profecía Con Ventajas aleatorias Ahora Eso Me parece Algo O sea Me parece un momento Increíblemente bueno Para traer de vuelta Las armas de las pruebas De Osiris Perdón Las pruebas de los 9 Que no hemos visto Desde año 1 O sea Yo he seguido usando Algunas de ellas Pero Ya son Inútiles La mayoría Así que es en plan Y además mucha gente Nunca las tuvo Así que estaría genial Estaría genial Que regresaran Y si son nuevas Pues mucho mejor Vale Pero cualquiera de esas Me serviría Luego también dice Que no habrá No hay planes Para terminar la franquicia No es que me sorprenda mucho También dice que hay Bueno Un nombre código Vale Para un DLC Después de Lightfall Tres años después de Lightfall Llamado Sunspot O sea Tres años después de Lightfall Hay un DLC preparado Llamado Sunspot Al menos un nombre código Vale Tienen la idea De hacer algo entonces Después de Lightfall Bungie nos confirmó Que habría otro DLC Vale Así que Lightfall Dura un año El siguiente DLC Dura otro año Vale Y quizás Haya otro año Entre Sunspot y S O ya veremos De cualquier modo Eso es lo que sabemos Y finalmente dice Que Anti-Cheat No llegará la próxima temporada Aunque se refería A temporada 13 Cuando mencionó eso De hecho temporada 12 Si no me equivoco Porque menciona cosas De temporada 12 También en este leak Se supone Que lleva desde antes De temporada 12 Pero como os digo Se confirmó Que al menos Desde abril Vale De cualquier modo Dice que Definitivamente Habrá Anti-Cheat Este año Y eso Lo puedo casi asegurar Vale Porque Bungie Recientemente Bueno Hace unas semanas Ya terminó De encontrar Ahora no recuerdo El puesto Si era un ingeniero Para Anti-Cheat Vale Ya lo encontraron Ya no buscan más Aparentemente Pero también están buscando Un científico De Data Para Anti-Cheat O sea Que están trabajando En ello Y es muy probable Que si Lo terminemos De ver Este año Así que bueno Eso es todo En cuanto a lo que Aún nos queda Por ver Vale De esta filtración El resto de cosas Se han cumplido Y como os digo Es una filtración Vale Pueden cambiar las cosas Aunque sean reales Y de cualquier modo Pues simplemente Por estar informados Si os interesa El juego Ahora Vamos a pasar A esa otra información Que se ha encontrado Más recientemente Y es realmente increíble Porque viene De la página De Bungie Antes Quiero hacer una rápida mención A este post Por Nick Book Vale Que me hizo Pues destacar esto Por vosotros Creo que es importante Vale Esto viene por cierto De lo que Bungie Filtró el otro día Sin querer El lore que filtró Sin querer Vale Seguimos con spoilers Y tal Bueno ya os avisé Vale Así que De cualquier modo Al final Mithrax le dice a Sin Que a ver si encuentra Su Fénix perdido Vale Lost Fénix Y como mencionamos antes En la filtración Decían que la temporada 15 Se llamaría temporada Bueno Season of the Lost Vale De los perdidos O quizás Perdido Vale Recordad Lost puede referirse a Uno o varios perdidos Vale Un grupo de perdidos Entonces Creo que es importante Destacarlo Teniendo en cuenta El leak de antes Y no solo eso Sino lo que viene ahora Aquí tenemos a Jonathan Anderson Do Vale Nos dice que estuvo Escarbando En la web De Bungie Aquí tenéis El link exacto Vale Y en el directorio De Puff Assets Que es donde Suelen haber Imágenes Clips O sea Personalmente también A veces investigo Las webs de Bungie Bueno De entre otras Vale Pero las de Bungie Entre más Para poder sacar Las imágenes De la web Vale En la máxima calidad Y sin tener el texto Por encima Vale Así que bueno Jonathan estuvo Haciendo algo más A fondo Vale En ese aspecto Estuvo investigando a fondo Y además de encontrar Este par de wallpapers Del día de Bungie Que habían retirado Vale Que bueno Eso no es ningún secreto Ya los conocíamos Encontró esto Que es realmente importante Realmente importante Flipado cuando lo he encontrado Porque digo wow Para empezar como veis Dice Bungie Supercut 2021 Lost Header Y lo que nos importa Lógicamente Es lo de Lost Header Es decir Cabecera Lost Vale O sea Es posible Es posible Que se refiera A la Season of the Lost De la que hablaba La filtración Como os digo No se equivoco En nada hasta ahora Así que es posible Que haga Referencia a eso Y aquí tenemos el vídeo En siquiera os lo pongo Para vosotros Pero para resumir Un poco lo que hizo Vale Además de Buscar todo lo que está Disponible actualmente En la página de Bungie También es capaz De ver los originales Vale O sea Básicamente nos explica Como funcionan Vale Estos códigos Vale Y que en lugar de Sobre escribirlos Vale Los actualizan de algún modo Pero puedes llegar a ver La versión anterior Así que haciendo eso Llego a encontrar Este vídeo Que es Este de aquí Tiene sonido Vale Es como un efecto Un efecto de sonido No es que se escuchen voces Ni nada muy particular Lo podréis escuchar Os lo dejaré abajo En la descripción Junto con el Reddit Vale Pero como veis Nos muestra este efecto verde Que muy posiblemente Se trate del quinto elemento O sea Esto ya es posteriorizar Por la típica Porque el quinto elemento Siempre nos lo hemos imaginado verde ¿No? Y por la temporada O sea Perdón La reina bruja También pues tiene Esa temática verde Y lo esperamos Por varios motivos También por el lore De fuego de alma Que de hecho Fue muy pero que muy pesado En temporada de la caza Es decir Tuvimos mucho lore Sobre el fuego del alma En temporada de la caza También sobre la furia Vale De la colmena Así que podría Tratarse de esto De nuevo Esto está En la web de Bungie Lo ha sacado de ahí Es algo que lo hemos visto Hasta ahora Posiblemente se trata De eso ¿Vale? De un tease Al quinto elemento A la temporada Yo diría Que está más relacionado Con la reina bruja Pero quién sabe Si esto puede tener que ver Con temporada De los perdidos ¿Vale? Porque técnicamente En el archivo Pues añaden la palabra Lost Así que quizás Se trata de la temporada 15 Pero al mismo tiempo Igual es un tease Que lanzan en temporada 15 ¿Vale? Con esto no quiero decir Que tengamos la subclase En temporada 15 Ni nada de eso Ni que esto precisamente Sea la subclase Pero es que es realmente Importante que esto Venga de la web De Bungie ¿Vale? O sea Esto es oficial Digamos ¿Vale? Aún no lo hemos visto Pero sí Muy probablemente Se refiere a eso Y eso significa Que este 24 de agosto Muy probablemente Lleguemos a ver esto Si no antes Incluso De cualquier modo Os mantendré informados Pero damn Interesante En fin Ahora sí Terminados con eso Creo que han sido Suficientes noticias Por hoy ¿Vale? Os he dejado un vídeo De lore de infinidad Portátil antes ¿Vale? Que está realmente interesante En mi opinión ¿Vale? O sea nostalgia Para los veteranos Sobre todo para aquellos Que la obtuvisteis Y además algo realmente Interesante y nuevo Para aquellos que no sabéis Que existía ese arma Y la historia que tiene Es realmente interesante En fin Además de eso Preparados ¿Vale? Mañana más Como no Espero que te deis Una muy buena semana Suscribidos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!